En este reto de Pokémon me pasaré el juego solamente con Shine, eso quiere decir que todo mi equipo tiene que ser Shine. Hasta la sexta generación la probabilidad es de 1 entre 8192, por lo tanto, veremos qué tanto tiempo me demora, qué Shinies voy a buscar y mis reacciones ante ellos. Todavía están los VODs en mi canal de Twitch, así que como ya saben, esto se estuvo transmitiendo en Twitch, así que síganme por allá. ¿Cómo funciona esto de conseguir Shinies en Pokémon Rojo Fuego? Para conseguir un Shiny, si no te sale la primera, tienes que resetear el juego y volver a entrar. ¿Te imaginas que la primera salga? Lo malo de esto es que los Shinies no salen acá, o sea, tú no sabes si es Shiny aquí. Tienes que primero agarrar al Shiny, agarrar al Pokémon y ver si es Shiny o no. Vamos con el primero, ¿eh? Vamos con el primero. Ojalá, ojalá me salga. ¿Sale Shiny? No me sale Shiny. No, no es Shiny. Es mi primer Shiny hunting, gente. Por cierto, es la primera vez que hago un Shiny hunting. Se vienen 10 horas, ojalá que no, ¿eh? Ustedes pueden comentar cualquier cosa si quieren. Podemos hacer un podcast, como quieran. Sí, los Shinies no son tan fáciles de conseguir a la primera. Así que estuve por mucho rato intentando conseguir al Bulbasaur con una sola pantalla. Sin embargo, los del chat me dijeron que pusiera más pantallas y que puse 6. Pero me dijeron que pusiera 10, así que decidí que 10 pantallas fueran el máximo y nada más. Por cierto, luego hablaremos acerca de los Resets. Por cada Reset que hago, son 10 oportunidades que tengo para que salga Shiny. Así que, más o menos, si hago 10 Resets, tendría 100 oportunidades que me salga Shiny. Lo cual está bastante bien. Fui intentando e intentando, pero no salí. Además, en el stream dejé que el chat pudiese elegir música y... bueno. Pero de todas maneras continué Y tras dos horas de directo Pasó esto Para estar de chill la verdad Para estar de chill Espero que no pase de los 5000 Espero que no Espero que no Oh! Shiny! 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 No puede ser! No puede ser! Shiny! Vámonos! Ahí está! No puede ser! Vamos a ver al Shiny, aquí está eh Míralo! Vamos a ser Shiny Tanto sufrimos Está bonito eh! Está bonito! Naturaleza activa No sé que le sube ni que le baja la verdad sinceramente Naturaleza activa Ahí está! Aunerdid! Aunerdid! Se lleva el mote de este Shiny Bulbasaur! Bueno gente! Por fin podemos arrancar eh! Por cierto también quiero mencionar de que Es difícil conseguir un Shiny Pero es más difícil conseguir un Shiny Hembra Así que tuvimos mucha suerte eh! Va el primer combate de todos! Rivalesio! Charmant! Te imaginas que sea Shiny? No! No es Shiny! No es Shiny! No es Shiny! Míralo! Que bonito! Que bonito Bulbasaur! Me encanta! Me encanta! No! Bulbasaur! Vas a perder! Pero bueno! Por lo menos Shiny eh! Pero sabes que puedes hacer con o sin Shinies? Suscribirte al canal! El reto es llegar a los 20.000 subs antes de terminar el año! Así que suscrita y dale like para lograr! Mira esto no es Shiny! Es que de verdad! Todavía no supe tener a Bulbasaur Shiny! Bueno gente! Obviamente hoy vamos a por el segundo Shiny eh! Bien! Llegamos! A Ciudad Plateada eh! Bulbasaur va a papiar! De una manera morbosa! Shiny! Contra no Shiny! Contra Brock! Vamos para allá! Baja Veroni! Ahí está! Ahí está! Y conseguimos! La primera medalla! Estamos a punto de evolucionarlo eh! A punto de evolucionarlo ya! Pronto va a ser Ibizor! Latigo C para ver! Pfff! Adios! Bien! Va a evolucionar eh! Vamos a ver el Shiny! El Shiny Ibizor! Evoluciona! Míralo! 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 Nah! Bello! Me encanta eh! Me encanta! Me encanta! Ahí va! Mira! Mira el Ibizor con la estrella! Nah! Es muy bello! De verdad! Me encanta eh! Pero bien! Ahora toca! Nuestro siguiente Shiny! El siguiente Shiny! Va a ser! Magikar Shiny! Te imaginas que me sale la primera! Saldrá! Nah! Muy difícil! Muy difícil! De verdad! Odio el calor! No sé cuándo habrá aquí en Panamá! Eso sí! No tanto la temperatura eh! Es más la humedad! Aquí en Panamá! Tenemos temperaturas así! A veces de 30! 40! Y veces 400! Pero a veces hay de 40! Y la humedad es de 80%! Shiny! 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 Magikar Shiny! Magikar Dorado! Shiny! Vámonos! No puede ser! Dos mil cuatrocientos setenta y dos! Quizás hoy nos vamos por el Shiny Eevee eh! Aquí está la ruleta! Para la ruleta eh! Para ver quién se lleva el mote! ¿Quién se lleva el mote del Magikar Shiny? Uuuuuuuu! Mugi se lo lleva! Vamos a ver! Cómo salió ese Magikar! Ahí está! Nuestro Magikar Dorado! Ayyyy! Naturaleza Amable! ¿De qué era el Naturaleza Amable? No me acuerdo eh! Y hembra! Lo cual es más difícil! Tenemos a nuestro Ibisur! A un Erdit! Y tenemos a nuestro Mugi! Un Magikar Shiny! Nah! Brutal eh! A ver el Magikar! El doradito! Nah! Está bello! Bellísimo ese Magikar Shiny! Nah! Es muy bello eh! Ya te llevaste dos Shiny en un día! Creo que no puedes pedir mucho más! Ya me llevé dos Shiny en un día! Tienes razón! Vamos directamente a por el líder Ignacio eh! Voy a subir al Magikar al 20! Ok! Ahí va evolucionando eh! Va evolucionando Mugi! Brutal! Aprendió Mordisco! Muy bueno Mordisco la verdad! No es rojo! Es naranja! No! Pero realmente es un Gerardo rojo! El Shiny! Gerardo rojo! Leader Misty eh! Saqué a Mugi! Shiny ahí! Bello! Ahí va! Mordisco! Y ganamos muchachos! Derrotamos! A Misty! En naranja llama del cielo! Que rojo muchachos! Que rojo! De verdad se ve naranja para ustedes! Ya! Pues yo lo veo rojo eh! Batalla con el rival! Hola Esio! Como estas? Placaje! Y! Nos vemos! Esio! Todavía no me creo que hoy nos salió dos Shinies eh! Imagina que me sale un tercero hoy! Gente! Saben que me acuerdo! El Tunnel Roca! No nos lo vamos a poder pasar! Porque solo podemos capturar Shinies! Vamos a tener que hacer ciego! El Tunnel Roca! Es tan bonito tener un Shiny! Sobre todo cuando te esfuerzas tanto por ese Shiny! Uy! El gimnasio de LTE Surge puede ser complicado eh! Ahora es que lo pienso! Puede ser bien complicado! Que pesado el rival! Hidropulso! Ahora si! Ahora si! Ahora si! Ok! Como no tenemos mas Pokémon tengo que enseñarle corte a un Erdith! Le quito placaje para enseñarle corte! Ahí está! Vamos pelear contra el LTE Surge! Tercer líder de gimnasio! No pega ninguno! Voy a perder combate! Vamos pega! Ahí está! Conseguimos! La tercera medalla de gimnasio! Solo! Con Chime! Eh! Va a ser Eevee! Eevee! Eevee que tenga en Ciudad Zulona! Ese quiero! Y lo vas a evolucionar! Lo vas a dar ahí! Como Eevee! No! Lo voy a evolucionar claramente! Túnel Roca! Aquí no puede ver absolutamente nada! Tengo que ir caminando a ciegas! Muchachos eh! Nos estamos acercando a Ciudad Zulona! Tenemos a Mugi Shiny! Y tenemos a... Ibi Sur Shiny! Vamos a por el Ibi! Me saldrá la primera? No duda! Pero igual... No está mal intentar! Te imaginas? Nah! Muy difícil! Muy difícil! No está mal! No! Es un solo pro elle! And the one! You are aスト to go! naturaleza dia! Shiny! Shiny...! No puede ser, no puede ser, no puede ser Literal, casi que en los últimos El último reset, eh Viene, eh, viene a la ruleta ¿Quién sale? ¿Quién se queda con el mote de Shiny Evi? Se lo queda... ¡Ay! Se lo queda, ay Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el Shiny Evi! ¡Qué bonito, amigo! De verdad, es muy lindo ¿No salió como? Con naturaleza modesta ¿Naturaleza modesta qué es? ¿Qué era naturaleza modesta? Tenemos a nuestro trío Shinycístico Miren, miren, miren ¡Ah! 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 ¡De verdad! Bueno, apriécenlo, eh Porque vamos a evolucionarlo ahora Y en este caso, muchachos Voy a agarrar la Piedra Turano ¡Va la Piedra Turano, eh! Evoluciona nuestro Ice Señor y camarada Jol Tion Shiny Ahí está Oye, tenemos buen equipo ahora, eh Voy a subir un poquito de nivel Al 29 más o menos Belsproth, Belsproth Ahí va mi Jol Tion ¡Ah! ¡Qué lindo, de verdad! Ya vamos por la mitad del juego prácticamente Vamos por la mitad de medallas Ahí va Líder Erika Furio Dragón Cuartecillo, gracias por el follow Ahí está ¡Ahí está! ¡Ahí está, muchachos! Muchachos, conseguimos la cuarta medalla Y hoy conseguimos tres Shinies, eh Muchachos, nos vemos, eh Nos vemos en el directo mañana El día de hoy vamos a ir a por Shiny Hitmonchan, eh Les quiero hacer una pregunta a ustedes ¿Creen que hoy consigamos el Shiny Hitmonchan? Sí ¿Creen que consigamos Shiny Hitmonchan hoy? ¿Te imaginas que me sale rápido? Sería brutal, eh A ver Esta música, de verdad Esto sí es música para mi oído, eh Esto sí es buena música Buena rola ¡Chiny! 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 ¡Muchachos, Shiny! Lo logramos hoy, eh Conseguimos el Shiny, eh Oye, este estuvo muy rápido Menos de 200 resets Fue bastante más rápido de lo que yo pensaba, eh Aquí está nuestro Shiny Hitmonchan, eh Bastante rápido Menos de una hora de directo me salió A ver, está bien culero A mí me da igual Yo quiero mi Shiny Yo solamente quiero el Shiny O sea, eso es lo de menos aquí Tenemos Shiny Por lo tanto, muchachos Podemos avanzar con la historia, eh El siguiente Shiny que voy a ir Esa por Laprashine Ese Shiny puede ser un poquito más complicado, eh La ruleta es cierto Tiene razón la ruleta Vamos a ver a quién le toca, eh A ver A quién le toca Le toca a... ¡Gabriel! ¡Gabriel José! Vamos a la varilla Rocket Muchachos, eh Ya tenemos cuatro Shinies Miren, miren, miren Gabriel Aunerdid Mugi Y Ice Nah, brutal, eh Brutal Estoy muy contento Encima Si se dan cuenta Los puños del Himon Chan Son azules, eh Vamos con Giovanni Por cierto, eh Vamos con Giovanni Vamos con Giovanni Te voy a papiar con mis Shinies Son Boxeel Son Pokémon Te regalo, la verdad Ahí está Derrotamos a Giovanni Y ahora nos va a dar El Scope Silf Con eso nos vamos a ir Al Pueblo de la Banda En este momento Demolición Listo Para no tener que pasar De todo el otro lado Vamos por acá Acá yo siempre Voy a correr al atajo Aquí está Abuelo Hola Ahí va Unerdid, eh Ahí va Pinazor ¿Ya estás con Koga? Sí Vamos para allá Koga, eh Adiós, Wisin Nos pasamos El kinaseo de Koga Vamos a decirle PSA Ok, aquí está el rival, eh Y listo, muchachos Le ganamos al rival Aquí guardo, muchachos Aquí guardo Porque aquí me da el lapras ¿Se imaginan que sea la primera? O sea, si es a la primera Es muchísimo, eh Nah, no Vamos, eh Sí, felicidades Vamos Vamos a por ese Shiny Sí, sé que es la GTA Sé que es la GTA Shiny ¿Qué? Shiny ¿Qué? ¿Cuántos risas fueron esos? Fueron muy pocos Ya salió Acaba de salir Pero hiciste 26 Qué locura, amigo Hoy he tenido mucha suerte, eh Este Shiny se lo va a llevar el VIP Justo también porque es morado Bien, vamos para acá, eh Yo creo que antes de que me vaya Me da para Sabrina E incluso para Blaine, eh ¿Cómo estás, Giovanni? Nidorino Tranqui Tranqui, Sam Ok Sabrina Buenas tardes Pa' Sabrina Furia Dragón No creo que lo mate No son 40 PS eso Eran 40 PS Estuvo justo, eh Pero ahí está Le ganamos, eh Derrotamos a Sabrina Y nos llevamos La sexta Medalla De gimnasio, muchachos O nos quedaremos A la puerta de Blaine Pero yo creo que mañana Lo terminamos, eh Este reto Ha sido muy bueno Lo he pasado muy bien Y he tenido un Shiny Que jamás he tenido Aunque no tenemos victoria todavía, eh Porque Moltres puede demorar Y llegamos aquí Perfecto Isla Canela Oiga, hoy hacemos Blaine, eh Vamos para allá, eh A luchar contra Blaine No lo falla Y... Nos llevamos La séptima Medalla De gimnasio Ahora Vamos a ir a Isla Prima Porque voy a ir a por el Moltres Tengo unos minutos más Así que podemos ir, eh Y aquí está Moltres, eh No tengo Ultra Ball Eh... Voy por Ultra Ball Que tengo miedo Que me salga Shiny ahora Último reset Y vamos a ver si me sale ahora No, muchachos Bueno, ya está, eh Gracias muchachos por el stream de hoy Gracias por todo Me hace mucho de rogar Super amigo, ¿cómo va el stream? ¿Cómo estás Larry? Fue bastante bien Bastante bien Intentando encontrar el último Shiny Choso, está madrugando Larry, eh Eh, Shiny No puede ser Shiny 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 Vámonos Vámonos por fin Por fin apareció el Shiny Falta de capturarlo Falta de capturarlo Falta de capturarlo Pues puede que sea ¡Vamos! Por fin, amigos Se hizo de rogar, eh Bueno, muchachos Viene Mote, eh A ver Tommy se lo lleva Y Tommy está acá Y por cierto, muchachos ¿Saben qué por fin podemos hacer? Por fin Podemos Usar Vuelo Quiero terminar el juego ahora, eh Ok, ahí está Nuestro Mote Shiny Nos vamos Ahora A Ciudad Verde Vamos contra el último Liga de Reynasio Ya, eh ¡No falla! ¡No falla! Y nos llevamos La última Medalla De gimnasio, muchachos Llegamos A la maravillosa Liga Pokémon Vamos contra los Leré Vamos para allá Me siento realizado Por tener a todo mi equipo Shiny ¡No lo falla! Lo mata Lo mata Y derrotamos a Loreley, eh Viene Bruno, eh Viene Bruno Ahí está Sur Y lo derrotamos Vamos ahora con Agatha Vamos con Agatha Lo mata Ahí está Derrotado, muchachos Derrotado Agatha Balance, eh Balance Y Raya Hielo Y nos vemos Nos vemos Lance Estoy muy bajo de nivel Contra el campeón, eh Pero vamos igual Pero vamos igual No me importa Pokémon Solo con Shinies Cuidado que me puede ganar ¡No! Ok, lo falla Sur lo mata ¿Puede ser? ¡Vamos! Ahí está Ahora sí ¡Por fin! Somos campeones Del reto De Pokémon Solo con Shinies Ahí va Jolteon Shiny Pinazor Shiny Gizmonchan Shiny Lapras Shiny Moltres Shiny Y Gyarado Shiny Y Gyarado Shiny Ahí está Que brutal equipo, eh Valió cada segundo El contador de resets contaba de uno en uno Así que si agarramos los resets que tuvimos hasta el final Y contamos desde que tuve primero las 6 pantallas Y luego contamos desde que tenía las 10 pantallas Nos darían un total de 40.281 resets Sí, sé que es demasiado tiempo y esfuerzo Así que solo les pido que si les gustó el video Les recomiendo que le den click al video que está apareciendo en pantalla No te olvides de suscribirte y darle click al video